Muy buenas tardes. El primero de agosto iniciamos la conmemoración del mes histórico de la cultura afrodescendiente de Costa Rica, de acuerdo a la ley 9526, ley que fue impulsada por la exdiputada Mauren Clark. Este mes, por primera vez, tenemos una agenda institucional en donde se van a realizar una serie de actividades a lo largo del mes que culminan con una conmemoración de organizaciones culturales, sociales y económicas de la provincia de Limón y de todo el país con el Gala Parade o el desfile de la cultura afrocostarricense. En este mes vamos a realizar 110 actividades. Es una agenda que responde a la necesidad de sistematizar qué es lo que hacen las instituciones públicas, los gobiernos locales, las instituciones autónomas y la sociedad civil afrocostarricense, así como la academia, con el propósito de educar, de transmitir la herencia y la identidad afrocostarricense a toda la población costarricense. Recordemos que el artículo 1 de nuestra constitución plantea que Costa Rica es un país pluricultural y multietnico y, en ese sentido, este mes nos permite compartir en todo el país la comunidad, pero además todo el país lo que es, han sido los aportes históricos, la realidad y la perspectiva de las comunidades afrodescendientes, entendiendo que nuestro gobierno, nuestro país como un todo, nuestro estado, se ha comprometido en la Agenda 2030 para que nadie se quede atrás. Durante el Consejo de Gobierno hemos presentado la agenda y se anunció que vamos a tener un dedicado especial extraordinario, extraordinario. Para mí es un gran honor, tanto como lo hice en la mañana durante el Consejo de Gobierno, como lo quiero hacer ahora, comunicarle a este país que hemos decidido dedicarle el primer mes de conmemoración de la cultura afrodescendiente en Costa Rica al atleta costarricense Sherman Wittie. Él es el dedicado especial, él es una persona que ha demostrado, le ha demostrado al país cómo se tiene la valentía, se tiene el coraje, se tiene la dedicación para llegar al cielo, literalmente. Don Sherman hizo lo que muy pocas personas son capaces de hacer y se convierten en una inspiración para los jóvenes, para las jóvenes de este país, pero para el país como un todo. Él era un atleta de alto rendimiento, tuvo un accidente el 25 de agosto de hace apenas dos años y lo primero que hizo, y eso realmente la prensa ha dado cuenta desde el primer momento de lo que hizo Sherman cuando se dio cuenta que había perdido una pierna, no fue lamentarse de lo que fue su pasado, ni llorar de su presente, sino de colocarse metas de futuro de manera extraordinaria. Y él dijo, seré campeón paralímpico. Y apenas nueve meses después, don Sherman Wittie ya estaba siendo el quinto en una competencia mundial paralímpica de velocidad. Don Sherman es entonces un muchachito, un muchacho, un joven de 22 años que ha logrado demostrarnos cómo la perseverancia, cómo el valor, cómo realmente podemos salir adelante y además nos da esa energía hiperpositiva, no con el discurso, no lo hace con el discurso, lo hace con sus acciones, que es muchísimo más contundente. Hoy el presidente de la República y esta servidora le hemos entregado a él un pequeño reconocimiento porque una historia de vida como la de Sherman tiene que inspirar a todo un país cuando a veces sentimos que las cosas están difíciles. Sherman participará ahora en los Juegos para Panamericanos, ya ha estado rankeado de primer lugar a nivel mundial, tiene como desafío participar en Dubái en el campeonato mundial a final de este año, pero realmente la comunidad afrocostarricense, pero Costa Rica toda se siente muy orgullosa cuando jóvenes como Sherman le ponen realmente a las circunstancias difíciles las respuestas adecuadas para salir adelante. Así que ustedes tendrán acceso a la agenda, es una agenda vigorosa, tenemos desde mañana que el gobierno colombiano tendrá y ha hecho dos celebraciones conjuntamente. La primera, su celebración del Bicentenario, trae un grupo de afrocolombianos del Pacífico que se presentarán en la Galería Nacional, pero también ellos vienen para conmemorar con nosotros y nosotras el mes de la cultura afrodescendiente. Pero hay exposiciones, hoy inauguramos una exposición en el INAH, hay actividades culturales en los diferentes ministerios, hay una cantidad importante, tenemos festivales, tenemos una de verdad una vigorosa cantidad de acciones que conmemoran el mes. El día de ayer se realizó la primera celebración de la Puebla de los Pardos como sitio histórico en Cartago por decreto presidencial. El 3 de agosto de todos los años se celebrará ahí el primer sitio histórico afrodescendiente, la Puebla de los Pardos en Cartago. Así que nada más invitarles a ustedes a la prensa para que puedan compartir permanentemente con la comunidad afrocostarricense, con las instituciones, lo que es este mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias señora. Me siento muy feliz de ser el de ICAO y orgulloso de ser afrodescendiente y representarlos no solo a los afrodescendientes sino a todos y voy a estar representándolos de la mejor manera en Lima y en el mundial. De hecho, soy el único afrodescendiente. Entonces, ahí los voy a representar de la mejor manera y muchas gracias. Muchísimas gracias Sherman por llenarnos de tanta esperanza y que te vaya muy bien en tu participación.